¡Ese frisa, por favor! ¡Señorita Lundin, que la punca me gustaría que hayas frisa sobre ti! ¡Eso es tan interesante, Lundin! ¡Ahora, si los ojos de niños pueden estar planificando una fruta! ¡La fruta intermundo, la olla son fruta! ¡¿Qué es más importante?! ¡Mmm! ¡En este momento la olla sorpresa! ¡No me preocupes, Lundin! ¡Míralo de esa unidad! Si ellos quieren la espada de Lundin, vengan a buscarme donde quiera que quiera! Bueno, es ilusión que intentemos evitarlo, pero solo podemos coger la olla sorpresa atrás y en el momento de acuerdo. ¡Así es! Estos totalmente de acuerdo. No es deliciosa, Lundin. ¡No! ¡Todo es por patrulla! ¿Qué? La señora Isardina está en contacto contigo desde el año desperdiciado. Ahora está totalmente desquiciada. ¡No! ¡Y alguien quiere sentir! ¡No puedo soportarlo, madre! ¡No! ¡Hieres bien! ¡No! ¡No voy! ¡No,specific слurrices! ¡Oye! ¡Hey! ¡Ven, hemos metido a más controlados con alguna pieza de fucuria! ¡Lazda! ¡Mierdes un poco a los que nos dices del rey dragón! ¡Y no puedes denotar de su palabra! ¡Tú harás To para la puerta! ¡Oye,ings! ya veo que es fácil y sacarse de tus cabales eres demasiado ¿qué te fijas de dar con tu curia y no sabes contra el arte?